Es Luciana Acuña la que va a responder. Acá se tiene que decir la verdad, ¿eh, Luciana? En la paraguacha. Acá no se miente, ¿eh? No quiero paraguaya, no quiero Charlotte. Vamos a ver cómo le va a Luciana en el Chez Gavila el día de hoy. A ver, Luciana, te queremos conocer más. Te queremos conocer más detrás de todos esos personajes. Yo no hablo de mi vida privada. No, pero esa es Charlotte. Luciana. Luciana es de la tercera fila paraguaya. No, me miras así, Rusito, me miras diciendo, ¿ya fue? ¿Estás acá? ¿Fuiste? Tranquila. Cuando quieras, Luz. No estoy acá, pero ¿no te avisaron cómo era? ¿Eh? Se te cae la explosiva. ¿Se me cae qué? La pregunta explosiva, pero falta igual, me parece, para caerse. Esperen, porque yo nunca jugué a esto, o sea. ¿Vos tenés que ir tanteando? ¿Nunca jugaste al Jenga? No. ¿Algún Jenga? Bueno, tenés que... Es muy difícil. No es muy difícil. ¿A qué jugabas de niña? ¿Eh? ¿A qué jugabas de niña? Yo qué sé, jugaba... Yo sí. Yo sí. Ay, acá. Jugaba... Imitaba ya de chica. Muy bien, ¿eh? Sí, sabes que sí. Sí, claro. Pero... Ay, yo pensé al Tatetí. ¿Y eso? A esas cosas jugaba menos. Va bien, ¿eh? Bien, Luciano. Bien, Luciano. Bien, bien, bien. Despacito ahora. ¿Sabes que creo que es una táctica de los invitados decir que nunca jugaron? No, no, no. ¿De verdad? Despacito ahora. Después sacan enseguida la ficha. Y lo que te... Está listo, listo. Lo completé la frase. Pero yo gano y respondo... Sí, sí, sí. Es injusto. Luciana, en posición. En posición. Oh, caramba, caramba. Obvio, ya me habían dicho que tenía que pararme acá. Maravísima. Qué ortiva. Qué ortiva. No, no. El mejor o la mejor humorista. Podés decir el mejor y la mejor. También. Es que me gustan varias. No sé si tengo una humorista preferida. Una que empieza a reír mucho. Manu me hace reír mucho. Pasa que, yo qué sé, Tío Aldo me hace reír muchísimo. Rusito me hace reír mucho. Tengo muchos. Tienes muchos amigos. No, pero más allá de mí. Yo disfruto de ver... Agosto me hace reír mucho con Alcira. Disfruto de ver... ¿Sos de risa fácil? ¿O te cuesta? No, no soy de risa fácil. Pero cuando veo autenticidad y humor lindo... Y laburo, ¿no? Sí, laburo, me río. Sí, ahí me largo la carcajada. O sea, no contengo la risa. ¿Y por qué te hace reír el ruso, entonces? Y no sé. Ah, está. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? ¿De chistes o...? Mirá cómo sacó, así nomás. Así nomás. Haciendo la pregunta. ¿Viste cuando te quieren vacunar los nenes cuando son chicos? Y te habla la enfermera y ya te lo digo. Es así. Así nomás. Es lo mismo lo que le pasa a nadie. Te empieza a charlar. Así, dijo, no sé qué, no sé qué. Te traiciona. Y lo sacó. ¿Qué te hace reír? En la vida me hace reír mucho, por ejemplo, yo soy una persona que me tropiezo, tiro cosas. La torpeza. Y la torpeza me hace reír mucho cuando no pasa nada, cuando no es nada grave. Eso me hace reír mucho. Las metidas de pata. Esas cosas me hacen reír. Qué buen tema. Hay que reírse de uno. Es verdad. Reírse de uno, ¿no? Qué lindo. Total. Y esto está firmado porque esto fue cuando te ganaron. Y sí, cuando me ganan. Me gusta, me gusta. Sabés que vengo mala racha, pero esta semana empecé bien. Esta semana empecé bien. Redar reda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela. ¿Qué tiene que ver la canción? Estamos con... Vamos a reír. Es imposible. Luciana, ayuda a Luciana. Ahí está. Ahí encontró. Muy bien. Imposible no hay nada en la vida. Imposible no hay nada, amigo. Imposible es no intentarlo. Opa. Ay, qué filosofán. Vamos a hacer una remera con esa frase. Y esto conviene en el medio, obviamente. Soy tan inteligente, chicos. Luciana. ¿Qué? Guarda. El mejor piropo que me dijeron fue... Opa. Ay, me dijeron tantos. No, pero el mejor piropo, mirá. ¿Te puedo hacer una breve historia? Claro, cómo no. Yo estaba... Yo era chica, estaba saliendo, tenía un novio. Caramba. Yo tenía... Era un novio, tenía 15 años. ¿Eh? 16. Él tenía 19. Opa. Un noviembre. Un noviembre. Un noviembre, sí. Entonces un día dijimos, vamos a la rambla a caminar. Ok, voy, paso por la casa, toco timbre. Había una chica al lado mío. Caramba. Y cuando él baja, queda blanco. No, era la... De los nervios. ¿Por la ex? Y dice... No. Dice... Mi ex, una amiga, Luciana. No, ¿cómo? Una amiga. Amiga, no. Y yo me fui llorando. Amor. Desde ese lugar. Porque obviamente a esa edad todos son el amor de tu vida. Sí, sí. Llorando triste a la casa de una amiga, a hablar con ella en la vereda, sentadas las dos. Y pasó un hombre que llevaba un ramo de flores gigante a su mujer. Y me vio llorando y sacó una rosa. No. Me la dio y dijo, no hay nadie que valga una lágrima tuya. Ah, amor. Y siguió. Llorando, llorando. Y tiene la vida. Cuánta razón tiene, ¿no? Qué fuerte. Qué lindo. Vos viste. Qué lindo. Viste que uno a veces... Vos viste. A ver, uno a veces... ¿No? Porque a veces hay piropos agresivos, ¿no? Obviamente. Y a veces hay piropos lindos. Esos piropos tan lindos que a uno le cambia el humor y le saca una sonrisa para un hombre o para una mujer. Son hermosos. Lo que pasa es que los otros no son piropos. Ese es el problema. El piropo ya, viste que hay que hacerlo desde un lugar de mucho respeto. Y ese fue divino. ¿Y qué pasó? ¿Le diste otra chance al noviecito? Volvió a llamar. ¿Y? Y no le di chance. ¿Y al caballero de la rosa? ¿Lo volviste a ver? ¿Qué se piensa? No, el caballero de la rosa tenía como 38 años. Bueno, nunca se sabe. Era un viejo. Amiga. En ninguna dieta vale una lágrima tuya. Gracias, Rosita. Estoy reviviendo. Reviviendo momentos de amor. ¿Vas, Tanti? Divila. Vamos, Lu. Vas vos. ¿Voy yo? Vas vos. Pará que no quiero dejar mugre en el piso. Que sean antes de las dos, porque si no, después Lu no te come. Después de las dos de la tarde, Lu no te come. ¿Le dijo mugre a la hojita que le regalaste? No. No, porque en el piso es mugre. Claro. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Lu, que está con las azules, ¿viste? Sí, sí. Pero vos, no hay... ¿Cómo azules? Bueno, turquesa, verde. Es un jenga daltónico. Tenemos un jenga daltónico. Y va hacia la rama de los azules. Pero mirá, lo enguete lo... Yo tengo más un turquesa, ¿no? ¿Turquesa? Un turquesa, un turquesa. Un turquesa, sí. Un azul aguado. Bueno. No, ¿cuál? No, no, esa no. Esa no, esa no. Esa no. Tirálo de una. Última ficha de Luciana Acuña. La última. ¿Última qué? Última ficha de Luciana Acuña. Elegí bien. Pero están todos pegados. Opa, opa. ¿Qué dijiste, Lu? Lu, estaba tratando de evitar sacar la ficha roja. ¡Uy, una roja justo con Andy Villa! ¡Pam! ¿Y sacala? Júgatela. ¡Ay, ay, ay! No sé, sacala roja. Sí, sacala roja. Júgatela. Júgatela. Júgatela, júgatela. ¿No tenés otra? Las dejan por gusto, Male, acá. Esa, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío. Ojo. ¿Qué pasa si cae? No cae, si viene la explosiva. Si viene la explosiva. Ah, no, no. Olvidate, explosivo. Y si es por gusto, corralito. ¿Y si es por gusto, qué? Corralito yenga. Corralito mutual. Corralito yenga, ¿qué es? No, está horrible. No te lo recomiendo. Bueno, muy bien. Pregunta picante. Última ficha, entonces, de Luciana Acuña. Última pregunta. ¿Se podría filtrar alguna foto o video comprometedor de Luciana Acuña? Diga la verdad, señora. ¿Este shenga es el shenga de la verdad? No. No, no. Ojo, pará. No, pará. Voy a explicar. ¿Cómo? Muy bien el tiempo atrás. Pero ¿cuántas semanas atrás? ¿Eh? ¿Cuántas semanas atrás? No, no, no. ¿Cuántos años? Años. ¿Vos se podrás imaginar que yo no puedo con la era? Con cámara, no había nada. No había cámara en el celular. ¿Alguna foto sexy? Fotos. Ah, fotos. Que revelás. Fotos, sí. Ah, fotos, sí. Ah, fotos, sí. No, pensé que decías de eso. O sea, es que es la época de revelar. No, video no, no. Video no, porque no, no, no. Imaginate, y menos en esta época, para mí es como todo prohibitivo. Claro, prohibitivo. Olvidate. Pero, ¿alguna foto se podría entrar? Así que le pido a todos los que les mandé el videojuego que lo borren. Un aplauso a Luciana Coguña. Muy bien, muy bien. ¿Dijiste la verdad? No, de verdad, no, en eso dije la verdad. Ay, casi tiro todo. En eso dije la verdad porque no, no, de verdad me parece que es algo que hay que hacerse consciente. Ya, hoy en día ya está. Ya está. Ya es como muy evidente que se puede filtrar. Que se va a filtrar. Es muy evidente que se va a filtrar. Y yo no sé qué hago, me voy del mundo, voy a Marte. Y bueno, son cosas que se superan también, ¿no? Eh, sí, creo que sí, todo se supera, pero, viste que depende de la personalidad de cada uno. Sí, también. Creo que con mi personalidad sería bastante... Bastante complicado. Sí. Un beso a Lu, va a estar almorzando y terminando el programa con nosotros.